¿Qué tal mis amigos de Látoma Automotriz? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. En esta ocasión de lo que vamos a ver, como ya viste en el título, si quieres aprender un poco más de mecánica, yo creo que este canal te puede aportar bastante a aquellas personas que quieren ir aprendiendo más sobre mecánica automotriz. En esta ocasión vamos a hablar de lo que viene siendo el autoencendido de los vehículos. Este sistema incorporado nos va a ayudar mucho a lo que es la contaminación del planeta y aparte de la contaminación del planeta nos va a ayudar a ahorrar combustible. Este tipo de auto tiene lo que es un auto stop. Ahorita van a ver cómo es la función del auto stop. Incluso ahí lo dicen. Nos vamos a parar en algún lugar. Aquí ya nos paramos. Y el vehículo se apaga automáticamente. Está en drive. El pedal del freno está presionado. Ahí incluso dice auto stop. Y lo que vamos a hacer es acelerar normal con el vehículo en drive. Vamos a acelerar. Y el vehículo vuelve a encender automáticamente. Vamos a frenar. Se apaga. Automáticamente se apaga. Yo ahorita tengo lo que es el pedal del freno aplanado. En el momento en que yo lo suelte, el pedal del freno lo que va a hacer es encender. Vean. Suelto. Enciende el vehículo automáticamente. Este sistema viene preparado para que funcione permanentemente. Pero también los usuarios pueden desactivarlo mediante un botón. En nuestro vehículo va a traer un botón. Lo puede traer ahí por el volante. Lo puede traer en el área de accesorios donde viene el estéreo y toda esa columna. Ahí puede traer el botón para desactivar lo que es el apagado automático. Entonces ahí puedes desactivarlo tú. En algunas ocasiones se recomienda desactivarlo. En algunas otras no. El funcionamiento del sistema es bastante sencillo amigos. Como ya lo vimos en el video que les puse anteriormente. Cuando nosotros llegamos a algún alto el motor se apaga. Y cuando nosotros soltamos el freno y ya vamos a acelerar. El motor enciende automáticamente dándonos la aceleración que nosotros queremos o necesitamos. Esa es la función. Es muy simple. Realmente no tiene mucho chiste el sistema. Pero sí nos da estos beneficios que les comenté anteriormente. Este sistema está pensado aparte del ahorro de combustible. Por lógica si nosotros llegamos a un alto y el motor se apaga. Nuestro vehículo ya no va a estar consumiendo combustible. Al momento que soltamos el freno pues va a volver a consumir gasolina. Estos en embotellamientos, en lugares de carretera donde hubo un choque. Y tenemos que pararnos. El motor automáticamente se va a apagar. Ya sé que muchas personas van a decir, bueno tú también lo puedes apagar manualmente. Y esto es correcto. Pero en lo que es la ciudad nos va a ayudar demasiado a ahorrar gasolina. Entre un 10 y 12% en el ahorro de combustible de otro tipo de motores. Que no tienen este sistema de auto encendido o auto apagado. Realmente nos ahorra un 10-12%. Si te pones a pensar un 10-12% sí es una gran diferencia. Al momento de que nosotros tenemos el gasto de combustible en nuestros vehículos. Más si nuestro vehículo suele ser un motor grande de un 2.5 para arriba. Yo creo que el ahorro de gasolina es algo muy bien pensado en los sistemas. Si es un motor de 1.6, 1.4, 1.1, 1.0. Pues realmente no nos va a afectar tanto o nos va a beneficiar tanto. Más bien no nos va a beneficiar tanto en el ahorro de gasolina. Porque en sí esos motores ya nos ahorran. Ya ahorran combustible. Entonces en los motores más grandes creo que sí nos puede beneficiar mucho. No todos los vehículos tienen este sistema. Pero muchos de los vehículos sí. Yo ya he notado tres o cuatro. Y de hecho por eso decidí hacer este video. Porque no encontré mucha información al respecto en internet. Pero también vámonos al otro lado de la moneda. O la otra cara de la moneda amigos. También este sistema no nos conviene mucho en ciertas ocasiones. Y les voy a poner un ejemplo en cuál no nos conviene. Si tú ya llevas circulando varias horas en carretera. Y tu vehículo lo vas a parar en lo que es una gasolinera. O en algún lugar para comer algo. O en algún lugar para ir al baño. O para lo que tú quieras. Necesidades que tienes que hacer de comer y todo esto. Y vas a llegar a parar a algún lugar. O incluso ya llegaste al destino y vas a parar. Esto siempre se recomienda en los vehículos. Y en todos los manuales viene. O en la mayoría de los manuales viene. Cuando tú vayas a parar a un vehículo o un motor. Se recomienda dejarlo reposar en relente y 30 segundos. Y después apagarlo. Esto realmente nadie lo hace. Creo que ni yo lo hago para serles honestos. Pero se debe de hacer o se debe de realizar. Para que nuestro vehículo trabaje de la mejor manera. Y todo se estabilice primero. Y después se desconecte. Ya que desconectar el encendido de golpe. Esto puede también ir dañando la computadora. Según leí en algunos foros. Algunos manuales. Esto puede pasar. No está 100% comprobado. Pero la mayoría dice que sí puede darnos un problema. Entonces, en este caso que tú ya llevas varias horas circulando en carretera. Y vas a llegar a algún punto donde ya te vas a parar. Aquí es recomendable desactivar lo que es el auto encendido o auto apagado. Esto es recomendable desactivarlo para el momento de que tú llegues a la gasolinera. Supongamos, dejes en reposo 30 segundos. Y después apagues tu vehículo para que puedas recargar combustible. Ahora, ¿cómo cuidas también este sistema? Que no se te dañe rápidamente. Que el sistema te vaya a durar buen rato sin que los componentes que influyen en este sistema se vayan a dañar. Mira, aquí te voy a dejar un dato muy importante. Aquí, cuando vayas en lugares donde, por ejemplo, un embotellamiento. Donde haya habido algún choque. Vas a estar parando constantemente el vehículo. Vas a estar acelerando, frenando, acelerando, frenando. Y el vehículo se va a estar apagando y prendiendo, apagando y prendiendo. Esto nos va a hacer más desgaste en lo que es el activador o el actuador o el que activa el sistema. Nos va a dar un desgaste prematuro, lo cual va a ocasionar que se dañe más rápido este sistema. Entonces, en este tipo de casos, cuando tú llegues a un alto, cuando tú llegues a un lugar de un choque. Donde tú llegues a un lugar donde vas a estar avanzando y frenando. Se recomienda apagar el sistema para que el sistema funcione correctamente. Y aparte de que funcione correctamente, nos dure mucho más tiempo. Y aparte del activador, que también se va a estar desgastando eléctricamente. O nos va a durar menos el componente. El motor de arranque también se va a ir desgastando más rápido. ¿Por qué? Porque se va a estar encendiendo el vehículo constantemente. Y el motor de arranque va a ser la función muchas más veces de lo que debería de hacerla. Entonces, nos va a durar mucho menos. Si te tenía que durar 8 años, te va a durar 5 o 4 años. La mitad de lo que es su vida útil. Entonces, en este tipo de casos, te aconsejan desconectar mejor el sistema. Para no sufrir este tipo de desgaste. Y poder manejarlo libremente. Ya lo conectas cuando vayas en ciudad. O cuando vayas en un lugar donde no vas a parar tan frecuentemente. Pero si vas a ir parando, por ejemplo, en cada semáforo. Entonces, este sistema es bastante bueno para aquellas personas que usan mucho el vehículo en la ciudad. Porque te va a ahorrar mucha gasolina. O te va a dar un porcentaje alto de incombustible en cuanto a ahorro. Aquellas personas que todo el día por cuestiones de trabajo andan en lo que es ciudad. O aquellas personas que manejan mucho en la ciudad. Este tipo de vehículos te puede ayudar mucho. Recordemos que un vehículo se tiene que adaptar a las necesidades de, por ejemplo, cada persona. Si eres una persona que conduce mucho tiempo en carretera. Busca un vehículo que te dé mucho rendimiento en carretera. En cuanto a combustible. También que sea rápido de reparar. Porque como vas a andar mucho tiempo en carretera. Necesitas un vehículo que no tarde tanto. En lo que es la reparación para que puedas salir rápido a carretera. Entonces, este sistema me gustó mucho. Si quieres saber más, infórmate en lo que son las páginas o los foros. Para que veas cómo se repara, dónde se ubican los activadores. Qué piezas influyen en este sistema. Cómo es que activa y desactiva tan rápido en milisegundos. Cómo detecta que ya soltaste el freno. Y esto nos va a ayudar a diagnosticar mejor este tipo de problemas. Porque como son piezas que realmente van a fallar en su momento. Pues esto nos va a ocasionar que tengamos que intervenir nosotros para poder repararlas. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Síguenos en redes sociales. Tanto en YouTube como en Facebook. Tanto en TikTok estamos como arrobalatamaautomotriz. En YouTube estamos como latamaautomotriz. En Facebook también como latamaautomotriz. Y nos puedes mandar un mensaje privado. Si es que tienes alguna duda o quieres ayuda con algún diagnóstico. Ahí puedes comunicarte con nosotros. Gracias por ver este video. Que tengan un excelente día.